Andale pues compadre, por ahí el saludo especial para Rubén Salinas Allá para Inspiración Huasteca de Atarjea, Guanajuato por supuesto Para Rubén Salinas compadre, por ahí el amigo de Rubén Salinas Vamos a complacer por aquí con el caballito, para usted especialmente amigo Por ahí, vamos con este tema, se llama el caballito compadre, sueltale Vamos a grabar, vamos a grabar ¡Gracias! Escuché de torasito, el caballito en el caballito Y aquí en el caballito en el caballito ¡Esto es todo el caballito! ¡Muchas de borras! ¡Muchas de borras! ¡Gracias! 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 Me parecen de un, que otros se palacen, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Me parecen de un, que otros se palacen, y yo nada más no veo. Gracias por ver el video.